¡Hola chicos! ¿Cómo están? Creo que ha llegado el momento de contarles toda la verdad y nunca lo quise hacer porque era un tema delicado que era muy reciente y muy complicado de explicar. Hoy estoy aquí en una videollamada con mi ex novia Amara y estoy a punto de responder muchísimas cosas que ustedes se habían preguntado por muchísimo tiempo. Este va a ser un vídeo parecido al que hicimos con Aleja donde llamé para aclarar las cosas. Este es un vídeo con la misma intención, vamos a aclarar todas las dudas y si tienen aún más pues me la pueden dejar por allá abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo. ¿Cómo les dije? Estoy con Amara que linda ahorita en videollamada así que... Hola Amara ¿Cómo estás? Hola Panda muy bien ¿Y tú cómo estás? Bien aquí estoy con mi pandilla, si quieres salúdala, están allí viéndote. Hola Amigas ¿Cómo están? Baby, yo te amo. Oigan chicos en el canal de Amara hicimos un vídeo diciendo toda la historia de cómo nos conocimos, si viajaríamos a algún lugar, o sea respondiendo muchísimas preguntas que ustedes también tenían, así que allá abajo en la descripción les voy a dejar ese link para que vayan al canal de Amara y vean ese vídeo que está súper épico y de verdad que me reí demasiado ni esa videollamada. Aquí lo que vamos a hacer es continuar todo lo que venimos hablando allá y se viene la parte heavy, se viene la parte fuerte porque aquí es donde vamos a contar justamente qué fue lo que pasó con Panda Amara. Amara, voy a empezar directo ¿Sabes? Nosotros hicimos ese 24 horas siendo novios, me encantó, lo disfruté en serio fue uno de los mejores días de mi vida y creo que no lo voy a poder olvidar nunca porque fue muy mágico, disfruté con una niña muy bonita que admiraba desde hace muchísimo tiempo pero bueno terminamos. Y Amara, ¿por qué terminamos? Bueno, en el vídeo terminamos porque Panda es un poco coqueto, un poco, y yo soy un poco celosa pero un poco no más, en cambio él sí es muy coqueto y yo no podía con eso así que preferí terminar la relación tan larga y duradera que llevábamos. Y en realidad terminamos porque nunca comenzamos. Sí, nunca comenzamos porque no le dije nada a Amara en ese momento. Verán, la cosa fue así, solamente nos reunimos para hacer ese vídeo y ya. No para planes de ser novios de verdad, no para planes de tener algo a futuro sino para ese vídeo en específico. Ese vídeo yo sabía que iba a ser súper divertido así que aproveché la oportunidad pero no sabía que me iba a terminar enamorando de Amara. Y ¿cómo fue que le confesé todo a Amara? Pues ese mismo día fue muy gracioso porque yo me sentí un poquito incómodo porque tenía miedo de que ella pensara algo mal de mí. Así que apenas llegué aquí a la casa yo le dije, oye, tengo algo que confesarte, tengo algo que decirte que me está pasando y es que me gustas. Ella también estaba escribiendo en ese momento y cuéntales tu lado. Amigos, yo le estaba escribiendo también a Panda que pues él también me gustaba. Sí, ambos quedamos en shock y nos asustamos, ambos nos asustamos en ese momento. Y yo le dije, ¿sabes qué? Deberíamos de vernos para ver qué pasa porque yo tenía el miedo de que el sentimiento de ella hacia mí fuera una confusión. Y ella también tenía el miedo de que fuera así, ¿no es cierto Amara? Sí, yo tenía miedo de que realmente yo no le gustara. Pero en realidad sí, sí me gustaba. Y decidimos ir al cine y fue una de las cosas más bonitas que pudimos hacer porque como ya les dije en el video anterior, conocí a Amara detrás de cámaras. Ya yo la había conocido para hablar, ya yo la había conocido para grabar, pero en el ámbito de YouTube, nunca para ser amigos. Si nos habíamos escrito por Instagram, ella me pedía consejos, yo se los daba, pero nunca fue algo así. Y hablamos sobre muchas cosas en ese momento y allí fue donde este macho alfa pecho peludo le dijo Oye Amara, ¿en serio me gustas? En serio sí, sí siento cosas bonitas por ti y no estoy confundido. Bueno, yo creo que realmente ambos nos emocionamos bastante porque es difícil corresponder con alguien realmente. Entonces fue lindo, fue emocionante, fue divertido. Nosotros tenemos una conexión muy cool, nos entendemos demasiado bien. Pero quizá de alguna forma ambos nos daba miedo como ser lastimados, estar confundidos. Como que es un miedo que tenemos todas las personas, que es completamente normal. Entonces decidimos ser amigos porque teníamos miedo a que esto fuera una confusión, a que realmente no nos gustáramos, a que alguno saliera lastimado. Entonces preferimos ser amigos, hoy en día somos muy buenos amigos, nos contamos todo, nos reímos, esperamos podernos ver cuando todo esto acabe. Entonces creo que fue una buena decisión. Sí, ha sido una de las mejores decisiones que hemos podido tomar. Porque en realidad, por algo que pase, no quiero perder a Amara. Amara, no quiero perderte. Yo tampoco. Espero haber respondido todas sus dudas, esperamos haber respondido todas sus dudas. Ya saben que para más respuestas, allá abajo en la descripción está el link del video de Amara. Así que, no lo sé, Amara. Yo espero verte muy pronto, ¿sabes? Y poder reírnos un rato, ¿te parece? Me parece que es, no, y espero verte pronto también. Sí, bueno, gracias por atender mi llamada y por hacer este video conmigo. No te preocupes. Eres una de las mejores personas que me ha pasado en el 2019 y 2020. Te lo agradezco, tú también. Gracias, Amara. Adiós, te quiero. Y sí, eso fue lo que pasó. Amara y yo somos amigos. Y aunque me duele un poco estar lejos de ella y tener ese título de amigo, no pasa nada porque creo que es una de las mejores cosas. Pero, ¿saben? Yo pienso que esto no acaba aquí. Siento que puede pasar algo más. Siento que estoy decidido. Y aquí entre nosotros, ya que no nos está viendo Amara, creo que voy a tomar la decisión de ir por ella. De ir hasta el final, de luchar por lo que quiero. Y si quiero esto, creo que debo luchar por mis sueños. Y creo que voy a cometer una locura en este momento porque ahora mismo voy a ir a la casa de Amara, que linda. Voy a comprar un ramo de flores y la voy a mirar a esos hermosos ojos y le voy a decir todo lo que siento. Y ustedes me van a acompañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!